hola gente bella vamos a tratar el tema de amistades veo que es un tema muy importante es un tema que yo quiero profundizar daros esta información para que podáis analizar realmente porque en realidad no tenéis amigos o no queréis tener amigos o qué es lo que os impide realmente a tener amigos porque una cosa es que yo no quiero y busco excusas y yo os voy a explicar ahora los motivos porque no tenéis y otra cosa que quiero pero no sé cómo hacerlo entonces vamos a ver vamos por partes bueno me veis en un espacio interesante verdad bueno estoy preparando un curso os comenté sobre el curso y es bastante es un curso con unos toques bastante sensuales en sentido de que bueno pues sí que hay ejercicios ahí para abrir nuestras partes bloquear e incluso llegará haciéndolo bien los ejercicios que os doy en este curso podéis llegar a alcanzar un placer inmenso las mujeres los hombres por igual durar más en la intimidad las mujeres por fin tener estas descargas orgásmicas que son súper importante y entonces estar atentos de mis publicaciones y cuando salga el curso os recomiendo a todos a todos a todos tener este curso porque es es un antes y un después ahora volvemos a las amistades fijaros las amistades son súper importantes para el ser humano debido a que normalmente los humanos tenemos todas todas personas tienen necesidad de rebaño y esto no se puede no se puede decir que no 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 necesito porque estos son excusas que cuando una persona le cuesta hacer amistades o no sabe cómo hacer o no sabe los motivos porque no le sale empieza la cabecita siempre buscar explicaciones busca la lógica busca busca excusas busca explicaciones etcétera y reales explicaciones son estas primero cuando se trata de amistades se trata de unas ciertas responsabilidades es decir hay personas que no quieren ayudar a otros porque cuando estamos hablando de amistades es cuando yo estoy por mi amigo en cualquier momento él también está por mí es decir si yo necesito algo esta persona está para echarme un cable estos son digamos amistades cuando esta persona hace falta algo yo estoy para aportar todo que está de mi parte entonces yo me asumo la responsabilidad y hay abundancia en mí para ofrecer a esta persona yo os hablo de abundancia yo soy una persona abundante y por supuesto en mis círculos hay personas abundantes sólo estas personas forman parte de mis amistades antes eran otras personas es depende del nivel de cada uno que está yo antes vivía mucho en plan víctima entonces había personas que era tiranos que necesitaban mi energía y yo lo daba otras personas que yo también hay forma de que me faltaba salvación 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 para mí yo salvaba a otras personas digamos estos roles son digamos son reales pero sobre todo se trata de la responsabilidad y yo soy o sea no me importa ayudar más bien quiero de la abundancia a ayudar y estar para mis amigos esto es una de las cosas las personas que no quieren amistades no no quieren responsabilidades normalmente las personas que viven mucho la materia quiere decir están mucho por conseguir cosas materiales y yo os he hablado en muchísimas ocasiones que cosas materiales son fundamentales pero es una energía densa es una energía muy potente y es una energía muerta es decir esos son primeros chakras eso es supervivencia que se falta cosas materiales porque si no me muero de hambre pero está sobrevalorada y no hay conexión de aquí no sube la energía más allá no llega al corazón y la persona con corazón cerrado sólo vive en la materia sólo hace cosas primitivas gano dinero gasto dinero y me reproduzco bueno comer reproducirse y ganar dinero de ahí más allá no paso no sube hacia arriba no sube entonces esto está bloqueado y si esto está bloqueado no puedo dar a los amigos ni a la pareja y atraigo en mi vida no traigo nada realmente pues si atraigo personas por ejemplo hombres o mujeres si están vibrando las partes de abajo digamos esto es su camino están atrayendo las mismas personas que también vibran abajo aunque sabéis la necesidad de que te amen la necesidad de amar está aquí está en el alma entonces si no preguntáis a vuestra alma alma querida qué es lo que quieres tú vais a estar siempre en las estas digamos estructuras bajas y por ahí como claro son las necesidades básicas básicas que lo que intenta es cubrir las todo el rato claro que no vais a tener amigos porque si no sube no puedo dar no 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 sube no tengo todo aquí la materia consume mucha energía personas que trabajan demasiado personas que sólo piensan en ganar dinero o cómo gastar ganar gastar ganar gastar y ya más allá no van no hay potencial para las amistades no hay potencial para tener una pareja no hay directamente no la hay si o sea no no hay no queda energía el después personas exigentes personas exigente que quiere decir es cuando una persona dice no está no me van a aportar nada porque bueno todo que yo sé estos son tontos o imbéciles y no me interesa dos palabras que he escuchado no me interesa estas son personas exigentes primero con ellas mismas entonces qué hace la proyección que yo me exijo demasiado yo quiero conseguir esto yo quiero mejorar esto yo quiero hacer la perfección hace que el foco la proyección lo que es la proyección va a estas personas entonces yo exijo que ellos me aporten yo exijo que no es que exijo de la boca no es el nivel inconsciente yo exijo obtener información y exijo que sean inteligentes y como no lo son porque ya estoy juzgando porque yo me juzgo a mí mismo a mí misma y al nivel de juzgar estoy proyectando a ellos entonces no están y no están suficientemente bueno suficientemente buenos para mí entendemos esto entonces de esta de esta digamos proyección que sale no sale nada no puedes tener amistades no puedes tener buenos amigos no puedes si tú exiges primero a ti mismo hay que aflojar un poco esto viene mucho patrones de los ancestros de papá mamá papá y mamá primero o sea te exigía para que te estudiabas bien para que te lograbas cosas para que seas buen niño buena niña sino no te van a querer entonces una persona empieza se cierra el corazón muchas ocasiones y empieza a estar sólo viviendo al nivel de conseguir de cómo demostrar de ser exigente y esto tampoco es vivir entonces entendemos esto que son base cosas súper importantes que en realidad te impide muchísimo cuando pones esta proyección impide impide de que tengas estas estas buenas amistades buenos amigos con la misma apertura del corazón o sea que es decir volvemos otra vez volvemos que en muchas ocasiones está cerrado el corazón y no haya que apertura y yo no acepto que el mundo puede tener gente tonta no lo acepto no no lo quiero yo quiero que me aporten algo no quiero nada no pienso perder tiempo esto es también hay muchísimos entonces hay que tener en cuenta y luego en otra cosa cuando una persona dice yo no quiero hacer nada por otras personas no quiero directamente o es que no puedo escuchar así como bueno si si me cuentan pues lo escucho pero en realidad tampoco quiero participar mucho en su vida por qué porque estas personas no hacen tampoco nada para su propia vida ahora me explico para que me entendáis cuando una persona cuando una persona lo que hemos hablado en primer punto viva a base del nivel material solo cosas materiales pero aún así hay personas que a lo mejor no buscan tanto el tema material son bastante conformes conformistas y bueno eso es lo que tengo y tal pero en realidad me estoy quitando de mi vida cosas que yo realmente quiero o sea por ejemplo un hombre dice yo no quiero tener pareja porque estoy tranquilo tal y como estoy hay un bloqueo hay un miedo ahí que cuál hay que atravesar es decir yo esta es una excusa porque en realidad cada hombre cada mujer buscamos buscamos a nuestra nuestro compañero de viaje porque la vida se hace mucho más rica cuando vas compartiendo tus cosas y esta persona evoluciona y tú con ella y vas ahí y esto es tan maravilloso cuando dos personas hay sinergia y aportación hay pasión hay todas las necesidades cubiertas en pareja esto buscamos todos pero cuando hay miedo que hay fracaso que ya he tenido malas experiencias que bueno pues como que hay que esforzarse y no me da la gana entonces yo me pongo una excusa con la cabeza diciendo no no ya pasó yo estoy tranquilo tal y como estoy es mentira porque hay un bloque en realidad no estás bien pero para excusarte a ti mismo tú le pones de esta esta explicación no estoy bien y ya con esto me conformo lo cual esto se aplica igual para el hombre para la mujer cuando una persona no se da atentos todos no se da permiso o no se entera de sus necesidades reales que su alma pide a gritos necesitas tener esta sinergia con esta persona o con esta pareja necesitas realizarte necesitas atravesar este este bloque este bloqueo este miedo tienes que atravesar porque es necesario porque te hace falta y donde está gran potencial porque donde está el miedo es como si fuera un diamante que está cubierto de toda suicidad de bloqueos que hay que traspasar aquí pulir para sacar el diamante diamante es realmente nuestra energía diamante es nuestro potencial es decir es donde cuesta es donde hay que ir hay que atravesar el curso cuéntrate contigo mismo y yo doy unas cuantas herramientas muy potentes donde explico como realmente pulir digamos estos diamantes eliminar todo que molesta recuperar la energía hay apertura de corazón hay ahí hacemos una práctica para limpiar todos bloqueos que están en el cuerpo digamos que se quita una parte de miedo se trabaja se recupera de energía cuando una persona está potente tiene energía por supuesto que atraviesa porque empieza a confiar porque tiene energía sabe fluir y yo os voy a estar dando cositas que os va a ayudar ir y más y más y más y más a digamos a atravesar traspasar estos miedos traspasar estas barreras entonces una persona si no pero no se permite a sí misma vivir así disfrutar de la vida y preguntar a qué es lo que quiero yo qué es lo que quiere mi alma esta persona luego dice bueno pues las amistades pues si no me permito a mí misma por supuesto es que no me apetece participar en la vida de otra persona debido al que si no participó ni siquiera en la mía y ni siquiera sé lo que necesito yo ni siquiera sé no es que se hay muchas personas no sabe simplemente porque hay un bloqueo en la cabecita y como es más fácil quitar este bloqueo hacer la vista gorda inventar excusas y nuestro cerebro es un fenómeno para inventar excusas lo cual enseguida se inventan enseguida se agarra una información que lo que conviene luego a la otra luego a la experiencia del amigo luego si la contado no sé quién ha dicho no esto es no es bueno esto también mira la sociedad es decir se pone el foco fuera no mira dentro y dentro es donde está la respuesta dentro cuando te acercas al espejo miras el espejo y dices alma mía que es lo que quieres tú y el alma contestará enseguida además dirá yo quiero esto y si lo escuchas y haces caso tu vida se transforma tu vida cambia y no solamente en amistades sino en muchísimas cosas porque cuando realmente escuchas a tu alma y deseas algo de verdad se libera un potencial que esto os contaré en otros vídeos un potencial increíble lo cual hay que poner en marcha y este potencial es el universo como estamos conectados de arriba de abajo y a estar conectados y realmente están configurados con nuestro corazón apertura tengo muchas cosas para abrir el corazón y quitar el bloqueo uno de ellos meditación de 8 que ayuda mucho entonces esto cuando hay apertura yo estoy de expansión yo de la abundancia le doy y claro por supuesto tengo amigos por supuesto que me entrego a ellos ellos a mí entonces algo es muy muy es muy enriquecedor ya la verdad que yo con los amigos aprendo es algo increíble aprendo muchísimo y hay amigos que hay muchos que dicen es que yo he tenido amigos ahora ellos ya no están porque nosotros cada uno tiene su evolución vale por ejemplo está yo estoy ahora tengo pues 10 amigos muy buenos vale si de estos días siguen ellos también desarrollando se van cambiando su su forma de visiones y compartimos y enriquecemos uno con el otro bien estamos subiendo los dos si alguno de ellos se parará porque si no quería avanzar pensará que ya sabe todas yo voy a seguir por ejemplo avanzando aprendiendo y pues alguien se queda ahí abajo entonces yo respeto su decisión que ya tú lo sabes todo me despido de esta persona agradeciendo en cada momento que me ha acompañado en un trayecto de mi vida y yo sigo porque al mi nivel aparecerán otros otras amistades otros amigos entonces yo por supuesto lo dejo marchar con mucho agradecimiento y comprensión que no siempre los amigos son para siempre para toda la vida como las parejas si uno evoluciona y otro no que hacemos nos despedimos porque la vida es pura evolución es el trayecto es el es el lo que disfrutamos del proceso y hay personas muertas de por vida porque se quedan en un nivel diciendo que bueno yo ya sé todo y aquí me quedo estas son personas muertas o simplemente energéticamente cerradas y están a base de como hemos llamado desde el principio de sus necesidades básicas comer reproducirse y el tener cierta seguridad de plan material para no morir de hambre estos son niveles muy bajos entonces elegir vosotros qué es lo que buscáis que necesitáis hacer apuntes y poner en marcha si os ha habéis escuchado a alguien que os ha servido y mucho gente bella espero veros pronto estar atentos de publicaciones el curso va a ser una gozada total desbloqueamos todas partes disfrutamos un montón y nos vemos pronto gracias por estar adiós gracias